No le gusta La pisa Orfila González Abierto está Pastor y la pide Meten el pase para Pastor Está picando Fernández, centro de Pastor Arriba la pelota para Matos que la baja González, Orsicol ¡Gooooool! 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 De Barracas Alejandro Orsic lo hizo Empata el partido de Barracas Frente a San Lorenzo Y va a penar con este resultado Espectacular empate Lo buscó, lo buscó, lo buscó Y por ahora lo consigue La calentura de Caruso Empató Barracas señores Uno a uno Ahora frente a San Lorenzo Y finalmente que el resultado se amiga Con los merecimientos Había sido más Barracas central en este segundo tiempo Y aquí llega después de la jugada Otra vez de pivot de Sebastián Matos Que ha jugado un gran partido Para habilitar a Alejandro Orsic Haciendo lo contrario que se hizo durante todo el partido El que habilitaba era Orsic y que llegaba a Matos Gran cabezazo de Sebastián Matos Impecable definición de Alejandro Orsic Con un jugador menos Viniendo desde atrás Luchando el partido Ha empatado Barracas central Ante un opaco San Lorenzo Que nunca supo cómo jugar en... ¡Gracias!